Ingrid no es una buena persona y me duele mucho decirlo y la gente me va a juzgar porque lo van a saber en su debido momento. Finalmente se han dado cuenta que yo lo único que he hecho todos estos años es trabajar por el bienestar de sus hijos. Mi mamá es Ana Ferro, creo que se portó increíble con Fernando. Lo cuidó, estuvo con él. La vida tiene lo que merece a su debido tiempo. Charlie López desenmascará a su ex. Él afirma que Ingrid Coronado únicamente estaba esperando a que Fernando del Solar perdiera la vida. El ex Garibaldi se fue en contra de su ex por la entrevista que dio a Jordi Rosado. Charlie negó ser el malo de la historia y cuestionó por qué ella no contó cuando le dijo a la enfermera de Ferro, avísame cuando el señor deje de respirar. A principios de diciembre la ex de Charlie López estuvo como invitada en el programa de entrevistas de Jordi Rosado, donde habló de él y de su otra expareja Fernando del Solar. El ex Garibaldi aseguró que Ingrid quiso simplemente limpiar su imagen durante su entrevista y que él solicitó tener su derecho de réplica, ya que sus declaraciones, según Charlie, tenían toda la intención de afectar su imagen. Los contratiempos entre Charlie López, de 53 años de edad, y su ex esposa parece que no terminan, ya que hace unos días la conductora, en una entrevista con Jordi Rosado, lo dejó muy mal parado, pues expuso lo que al parecer vivió al lado de él y habló sobre los contratiempos legales por la casa donde el ex Garibaldi actualmente vive. A través de una entrevista sobre la plática que tuvo Ingrid Coronado con Jordi Rosado, Charlie comentó, Para serte honesto, yo creo que ella solo quiso limpiar su imagen, dijo verdades a medias, solo se la pasó victimizándose, hablando solo de ella, de su supuesto sentir, de sus emociones y de lo vivido, pero no dijo lo que ha sido y lo que ha hecho. En una historia de amigos, de parejas, de exparejas, de cualquier tipo de relación, siempre existen dos historias, dos partes. Ella solo dijo lo que le conviene y a su manera. Charlie comentó que Ingrid únicamente dijo lo que a su parecer es una verdad a medias, pero él mencionó que así no fueron las cosas. Charlie López se dijo bastante triste de las historias que no eran ciertas que Ingrid contó, además dijo que era una completa bajeza. Incluso llegó a mencionar que ahora las mujeres cuentan este tipo de historias para que los hombres sean los malos del cuento, dando a entender que las mujeres al parecer nunca son las que tienen algún error. Por si esto no fuera suficiente, Charlie contó que si alguien falló en el aspecto del matrimonio fue ella, que por eso él tomó la decisión de terminar el matrimonio. Para terminar su entrevista, Charlie contó una verdad bastante delicada acerca de Ingrid. Él confesó que en realidad, cuando Fernando de Solar estaba mal, fue que ella empezó a sacar el cobre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.